Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y échese el aventurero y apalábrese Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las mueras de caras bonitas Y yo soy el aventurero y a mi suegra les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo El mundo me importa poco, cago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, y soy de lo más sincero Yo tomo cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les baila un guapango que un vals También se han pateado y hasta una cumbia Y hasta reggaeton les bailamos compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra compa Ricky Y puro master pro Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuándo le gustan compadre? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis Las de Aguas Calientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán Las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo Las de Michoacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también compa Ricky Y suelen al acordeón compadre Aventurero Yo soy Y apagarse Y para que le bailen Este es el vaquero ¡Vamos! 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 Y báilele con los elegantes de Crea ¡Vamos! 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 Y rázquese la guitarra y apalábrese y llegaron los elegantes de Jerez arremángale Copa Pato y arriba las mujeres Copa Zancas y reviéntale las cuerdas Copa Ricky Copa Proco Zapateale Macizo y échele Copa Ricky Ay, 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 ay amor ay, mi morena de mi corazón ay, 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 ay amor ay, 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 mi morena de mi corazón y que salga la guitarrona compadre a bailar se ha dicho primo son los cinéteres en el cielo y que salga la lluvia Se van a bailar Hombre con hombre Y mujer con mujer Compadre El chido de que nadie está bailando Compadre No están pidiendo cachuchas Casi nadie quiere Nos queda una nomás Aquí se la damos Se ve como Broco A toda la gente le quiere Si hay compañeros Y se llama El son de los elegantes Se los estrenamos esta noche Con mucho cariño A lo que se estará estrenando en el 2019 Que le suene la guitarra al compa Ricky Y dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo próximamente compadre El son de los elegantes ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así suena el son de los elegantes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y a ver reyes, dale por arriba Qué bonito se ve, ya lo pido que la dudé Y me asombró, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva tú En mi corazón, y a serla feliz Concibe quien, y le entrego todo Que sabe cuidarla, mi amor, que deja mi modo Era la antigüedad, bonita, era la antigüedad Seré natantes, mejores y carnitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Era la antigüedad, bonita, era la antigüedad Seré natantes, sufríble Si me da el honor de tenerla, voy a quererla bonita Era la antigüedad Y le entrego todo, sabe cuidarla, mi amor, que deja mi modo Era la antigüedad, bonita, era la antigüedad Seré natantes, mejores y carnitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Era la antigüedad, bonita, era la antigüedad Seré natantes, sufríble Si me da el honor de tenerla, voy a quererla bonita Era la antigüedad Seguimos llamando, seguimos la fiesta, todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Que bonito se baila y se goza, mi primo Arre, junta ese pelado Vamos a ir Con ritmo y con sabor Mucho cariño para la señorita quiseñera Para nuestra amiga Maricó Para toda tu familia que todos son Arriba, 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 arriba Sabor, sabor Que bonito lo ve en el gozo mi gente Y puro Guanajuato, sí señor ¡Ánimo! Zapatéllele, zapatéllele, pelón ¡Vamos ahí! Y ahí llegamos La cumbre, cumbre De los demás consentidos Esta noche lo bailamos de primo Que se mire la formadera, sí señor Y seguimos con el estilo Zapatéllele, zapatéllele, pelón Así, así Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y ahí llegamos Con mucho cariño Le veamos y le bailamos esta noche Por toda la raza con Juanquera Con mucho cariño De Guanajuato para el mundo La cumbre con jam Sí señor Báilele, báilele Y la vueltecita, la vueltecita Regálenos la vueltecita Así se baila y se goza mi primo Así, sí ¡Grozo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grozo! 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur ¡Suscríbete al canal!